Es que a veces quiero estar sin vos y sentirte otra vez Es que a veces quiero hacer lo que no fue Déjame sentir tu amor, déjame vivir como os quieres Cuantas veces te pedí venir, cuantas otras me olvidé Es que a veces quiero hacer lo que no fue Déjame sentir tu amor, déjame soñar con vos No, 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 no Simplemente quiero transmitir lo que yo quisiera hacer Es que a veces quiero hacer lo que no fue Déjame llorar de amor, ya no quiero estar sin vos Déjame llorar de amor, ya no quiero estar sin vos Déjame llorar de amor, ya no quiero estar sin vos Déjame llorar de amor, ya no quiero estar sin vos Déjame llorar de amor, ya no quiero estar sin vos